Las fuerzas federales mexicanas muestran su último triunfo. Era para el gobierno el criminal más buscado del país y se ofrecían dos millones de dólares para quien diera su paradero. Servando Gómez, alias La Tuta, es el último líder del sanguinario cártel de los caballeros templarios que se encontraba prófugo. La captura fue inmediatamente aplaudida por el gobierno que es cuestionado internacionalmente por la desaparición y presunta masacre de los 43 estudiantes. Durante el arresto de La Tuta, las autoridades afirman haber detenido también a otras ocho personas y decomisado diferentes tipos de armas, uniformes de policía, aparatos de comunicación y cocaína.